Hola, muy buenas tardes amigos y amigas de YouTube. En el tutorial de hoy aprenderemos a cómo actualizar el driver de nuestras tarjetas gráficas Intel para la distribución Linux. Bien, para hacer esta operación deberemos de seguir unos tres pasos muy sencillitos que os los muestro aquí. Os los dejaré en la descripción del vídeo para que podáis hacer copy paste y así puedes tenerlo más a mano y más rápido el proceso. El primero de todos será añadir un repositorio. Muchos preguntaréis ¿qué es eso de un repositorio? Para la gente que no entienda que es un repositorio es como un gran cajón de software mediante el cual el usuario puede añadirlo y descargarse software. En este caso nosotros vamos a agregar el repositorio oficial de Intel para descargarnos el driver más reciente de nuestras tarjetas gráficas. En esta imagen representamos más o menos lo que he dicho. Muy bien, pues visto esta imagen y una breve definición de qué es un repositorio, vamos a realizar los pasos para agregar el repositorio y posteriormente actualizar. Vale, pues el primer paso de todos es agregar el repositorio de Intel a nuestra distribución de Linux. Vale, pues lo seleccionamos, copiamos, nos venimos aquí y le damos a pegar. Presionamos Enter, nos pedirá la contraseña del usuario root. Presionamos Enter para agregar el repositorio y esto nos generará una serie de claves para poder utilizarlo. Una vez que hemos agregado dicho repositorio, lo que tenemos que hacer es actualizar los repositorios que tenemos, más el nuevo que hemos agregado, para que este sea capaz de detectar las actualizaciones que tenemos disponibles. Vale, una vez que esté todo actualizado procederemos al paso 3 que es directamente instalar el nuevo software que tenemos disponible. Deciros que esto lo estoy haciendo en una máquina virtual, vale, entonces no sé si funcionará. De todas formas, el proceso es muy sencillo, como si instalásemos cualquier paquete, vale, pues mira, sí que nos deja hacerlo. Pues nada, no he dicho nada anteriormente, vale, presionamos la tecla S, Enter y con esto ya se procederá a instalar las actualizaciones para nuestro driver, vale. Entonces, para que el cambio surge efecto, una vez que se haya instalado completamente el driver, con sus respectivas actualizaciones, deberemos de reiniciar el sistema y ya con esto estaremos listos para utilizar el driver más reciente de nuestra tarjeta gráfica, vale. Como podéis ver, el proceso tarda un poquito, porque se está descargando todo lo necesario para poder actualizar el driver correctamente. Ya va quedando poquito. Así que tendremos paciencia para que se realice el proceso correctamente. Así que tendremos paciencia para que se realice el proceso correcto. Bueno, como veo que el proceso es un poquito largo, pausaré el vídeo para que no se alargue demasiado y una vez que haya finalizado todo, regresaré para indicaros cómo reiniciar el sistema y ya posteriormente poder utilizar el nuevo driver que nos hemos descargado, vale. Venga, hasta ahora. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta. El proceso ya ha finalizado todo correctamente. Entonces, lo único que nos resta por hacer es reiniciar el sistema, vale. Esto lo vamos a cerrar. Vale. Y bueno, para reiniciar el equipo lo vamos a hacer por entorno gráfico para que sea más sencillito. La gente que sepa y sea más avanzada, pues con que ponga un sudo reboot, enter, ya lo tiene. Y bueno, pues yo lo voy a hacer por entorno gráfico. Le damos a la parte superior derecha de la ventanita que tiene una especie de simbolito de encender, apagar. Hacemos clic, decimos apagar. Y posteriormente nos saldrá una ventanita. Ahora. Y le damos a reiniciar, vale. Pues nada, vuelvo a pausar el vídeo mientras que se reinicia el equipo, bien. Y una vez que esté reiniciado, pues volveré a reanudar en el vídeo para que veáis el cambio final, vale. Venga, hasta luego. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. Ya se ha reiniciado completamente nuestro sistema, vale. Entonces, para comprobar que el driver se ha actualizado correctamente, nos dirigiremos a la terminal y escribiremos el siguiente comando. Entonces, aquí nos mostrará todos los dispositivos que tenemos conectados a nuestro ordenador mediante la tarjeta, mediante la interfaz, perdón, PCI, vale. En este caso, como os he dicho, no me muestra el controlador de Intel porque esto es una máquina virtual. Y entonces aquí me está reconociendo, que de más exceso que tengo hoy, vale, nos está reconociendo el controlador de nuestra tarjeta. En este caso me aparece, como he dicho anteriormente, de la tarjeta virtualizada de la máquina virtual. Pero en vuestro caso os debería de aparecer el driver vuestro actualizado. En este caso, en mi caso es una G41, si no mal recuerdo. Y cuando instalé por defecto Ubuntu, me detectaba la revisión 0.2. Veis que aquí os aparece revisión 0.1. Pues en mi caso me aparecía la revisión 0.2 y al actualizar el driver me apareció la revisión 0.3. Con estos cambios, pues lo que obtenemos será mejor rendimiento, mayor rendimiento, nuevas funciones, correcciones de bugs, ¿vale? Nuevas cositas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya ayudado en este tutorial, que os sirva y podéis autorizar correctamente vuestras tarjetas gráficas Intel, ¿vale? Pues nada, nos vemos en un próximo tutorial. Que paséis buena tarde. ¡Chao!